¿Qué tal amigos de mi querido Jotlán? Soy Pamela Hernández, madrina y colaboradora de este programa y estoy de nuevo con ustedes para mostrarles lo que hay el día de hoy en las fiestas en honor al Señor de la Misericordia. Hoy, sábado, primero de octubre, estamos viendo la compostura que al gremio del día de hoy le toca colocar y bueno, sabemos que día con día esta compostura es cambiada de acuerdo al gremio cada gremio se va preparando todo el año para mostrarnos lo mejor y adornar a nuestro Señor de la Misericordia de la mejor manera para estar listo en estas fiestas de nuestro Jotlán en su honor. Bueno, y vemos que no es nada fácil, hay bastantes personas trabajando esta es la colaboración de floristas, seguro modistas que les están poniendo aquí a las alturas todos los armazones. Entonces, bueno, los invitamos a que ya nos quedan pocos días y vengan a visitar al Señor de la Misericordia. ¡Gracias!